Pues nada, quiero mandar un saludo a todas las fans, a todos los seguidores de Luimelia, hashtag Luimelia, de Argentina y de todo Latinoamérica. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por ese ejército de Luimeliers que está siempre ahí apoyándonos. Y nada, un besazo enorme a la gente que sigue Alta Peli. Muchísimas gracias por la entrevista, Emanuel. Y nada, hasta la próxima. Espero que podamos coincidir otra vez, muy prontito.